Buenos días, soy la profe Jimena Montes y la clase del día de hoy va a estar dada en función cuadrática análisis, sólo análisis. Vamos a ver tres ejemplos de distintas parábolas en distintas posiciones y las vamos a analizar. Lo primero que debemos recordar es que para analizar un gráfico debemos mirarlo de izquierda a derecha, así, y de abajo hacia arriba, así. Entonces eso nos va a ayudar un montón a sacar el dominio, la imagen, entre otras cosas. Por otro lado recordemos que el eje X hacia la izquierda se encuentra el menos infinito y hacia la derecha el más infinito. Lo mismo que con el eje Y hacia arriba está el más infinito y hacia abajo se encuentra el menos infinito. A partir de ahí tenemos que empezar a recordar los conceptos. Por ejemplo, el primero que vamos a recordar es el de dominio. Para pensar en el dominio tenemos que mirar el eje X y decir desde dónde hasta dónde va el dibujo. Si nosotros pensamos que va desde acá hasta acá, sería un error porque sabemos que la parábola tiende a infinito. Esto va... nosotros graficamos una partecita. Miren cómo este marcador se va yendo para la izquierda, ¿no? Por el otro lado, si nosotros tenemos esta acá, este marcador acá y esta parábola la continuamos, esto se va a ir corriendo. Por lo tanto, el dominio hace esto. De menos infinito a más infinito. O también podemos poner los reales, los números reales. Para la imagen es un concepto parecido, pero miramos en el eje Y. Si nosotros vemos desde acá hasta acá, vemos dibujo. Entonces, desde... miramos este número en Y es menos 4 y acá no podemos pensar que esto termina porque ya vimos que esto... podemos prolongar las ramas. Por lo tanto, esto va hacia el más infinito. Entonces, ¿desde dónde? Desde menos 4, miramos este punto. Desde menos 4, con corchete, porque lo incluye, es parte del vértice, a más infinito. Y infinito siempre va con paréntesis porque nunca lo podemos incluir, no es un número. Ahora vamos a ver las raíces. Recordemos que la parábola puede tener una, dos o ninguna raíz, ¿sí? Real. Entonces, miramos acá y observamos dos. Observamos acá en uno. Entonces, las vamos a escribir entre llaves en uno. Y la otra es acá en cinco. ¿Sí? La podemos escribir así entre llaves o como pares ordenados. Dos pares ordenados unidos. Siempre primero marcamos el componente en X. Este componente es uno, cero en Y. Y el otro es cinco y cero en Y. Recordemos entonces que tenemos dos opciones. Yo me voy a quedar con la primera para los siguientes ejercicios. La intersección con Y. Punto en donde la gráfica intercepta al eje Y. Miramos el eje Y y lo intercepta acá, en dos. También lo mismo, podemos ponerlo entre llaves o como par ordenado, cero, dos. Miremos la parábola. Ya habíamos dicho que se mira de izquierda a derecha. Entonces, podemos observar que en esta rama va bajando, va bajando hasta un punto que es mínimo y luego comienza a crecer. Entonces, en esta parte podemos decir que decrece y en esta parte podemos decir que crece. Entonces, ¿desde dónde viene decreciendo? Siempre se mira, estos dos los miro en X. Miremos en X. Las X, si esta parábola viene de acá, las X son negativas. Entonces, viene del menos infinito hasta el, miro en X, ¿vale? 3. Entonces, decrece de menos infinito hasta 3. Y desde el 3 para la derecha, o sea, para el más infinito, crece. Intervalo de crecimiento desde el 3 a más infinito. Ya habíamos dicho que tiene mínimo. Siempre que tenga ramas hacia arriba, va a tener mínimo. Y le voy a poner las coordenadas del vértice. ¿Cuánto tiene en X? 3. Primero siempre, el eje X. ¿Y cuánto tiene en Y? Menos 4. Y ahí terminamos el análisis del primer ejemplo. Pasamos al segundo. Para este segundo ejemplo, vemos la parábola en cuestión. Y lo que podemos observar, entonces, es, bajo los mismos conceptos, vamos a comenzar a analizar. Recordemos que estas ramas también se pueden prolongar. Por lo tanto, el dominio siempre va a ser el mismo en todas las parábolas. De menos infinito a más infinito, ¿sí? O reales. La imagen sí cambia, depende del dibujo. Entonces, miremos la imagen. Estas ramas se prolongan, ¿no? ¿Hasta dónde? Ahí me entra la hoja, pero sabemos que sigue. Por lo tanto, viene del menos infinito hasta este punto. Vamos colocando del menos infinito hasta este punto. Y este punto, en Y, tenemos que pensarlo cuánto vale. Y vale 0. La imagen siempre la miramos en el eje Y. Para las raíces, observamos el punto de intersección con el eje X. Observamos que hay una sola raíz. Sabemos que la parábola siempre es doble de ese número. Así que la vamos a colocar menos 2. La intersección está dada acá, entre el menos 2 y menos 3. Aproximadamente la vamos a calcular. Se ve bastante en la mitad. Así que le vamos a colocar menos 2,5. Y ahí empezamos a pensar crecimiento y decrecimiento. En esta parte, crece hasta un punto máximo. Y luego, decrece. Y ahí empezamos a colocar los intervalos. Entonces, miramos en X. En X acá están las negativas. Por lo tanto, va a crecer de menos infinito hasta este punto. Y este punto en X vale menos 2. Y decrece de menos 2 hasta, para allá que van las X positivas. Entonces, más infinito. Este tiene máximo, por lo tanto, dejo el máximo. Y voy a colocar las coordenadas de este punto. ¿Cuánto tienen X? Menos 2. ¿Cuánto tienen Y? 0. Y ahí terminamos el segundo ejemplo. Pasamos al tercero. Para este tercer ejemplo, elegí otro caso a los que veníamos viendo. Bueno, vamos con el dominio. Dijimos que estas ramas se prolongan, se prolongan. O sea, que el dominio es de menos infinito hasta más infinito. La imagen se miraba de abajo hacia arriba. O sea, desde acá hacia arriba. Por lo tanto, es este punto en Y vale 1 a, dijimos, más infinito. Más infinito. Raíz. Conjunto de ceros o raíces. Bueno, miremos parábola y miremos el eje X. Está acá. ¿Cuál es el punto de intersección entre la parábola y el eje X? ¿Ven que no tiene? Bueno, esta es una de las posibilidades. No tiene raíces reales. Entonces, cuando no tiene, podemos dejar las llaves vacías. Nunca poner 0 adentro porque es como que tuviera el 0, ¿sí? Como si acá interceptara. No. O también podemos poner conjunto vacío, que quiere decir que no tiene. Ahora vamos a ver la intersección con el eje Y. Y la observamos acá, en este punto, en el 3. Crecimiento y decrecimiento. En esta parte encontramos que decrece y en esta parte crece. Y este punto siempre es el mínimo. Entonces, viene esta rama de menos infinito hasta acá. Y este punto, en X, vale 2. De menos infinito hasta 2. Y va a crecer de 2 a más infinito. Y tenía, habíamos dicho, mínimo. Y ahí finalizamos el tercer ejemplo de análisis de parábolas de función cuadrática. Espero que lo hayan entendido. Les mando un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!